En las próximas horas, la localidad termal Presidencia Roque Sáenz Peña festejará un nuevo aniversario, estamos hablando del número 111. Importantes actividades en este marco que comenzará el martes a la tarde-noche con la presencia de importantes artistas. Lo que respecta al día de mañana, que es el festival folclórico que se realiza en el mural del Centenario, con la presencia de los Changos de la Valle y de Juan Fuentes, ex-integrante de los Guaira, actual revelación del Festival de Cosquín. Está prevista la actuación de Juan Fuentes a partir de las 23 horas. Para esto, invitamos a la gente que se acerque con silleta, con pate, con conservadora y una vez a la medianoche se va a contar el feliz cumpleaños y después va a haber un show de luces y música. El día primero se lleva adelante a las 8.30 el izamiento de bandera con un acto en la Plaza San Martín, donde participan distintas instituciones. Después tenemos el Tedeum en Catedral a partir de las 9.30 y por la tarde, a partir de las 19.30, tenemos el acto central. Por supuesto, es esperable la presencia del gobernador, también es esperable el discurso del intendente municipal y de la presencia de más autoridades. También se van a homenajear algunas instituciones y algunos vecinos reconocidos, van a reconocer de la ciudad. El día viernes tenemos una velada del coral termal en Casa de Cultura. Después, el día sábado, tenemos la elección de reina, donde me manifestaban que ya hay 27 postulantes. El día viernes se cerró, debido a que ha colmado la expectativa, la cantidad de concursantes. También en eso va a haber un festival y va a haber patios de comidas y va a haber una fe de artesanos y emprendedores. Todos estos eventos son de entrada libre y gratuita, estos que organizan. Hablamos del martes y del sábado, que son los más importantes para que la gente se pueda acercar a disfrutar en familia. El del martes se realiza en el mural del centenario, ahí en calle 1 y pasaje de cooperación. Y el día sábado se va a realizar en el Polideportivo Municipal.